Rubensito, descorchó con un pejerrey espectacular, un par de mojarras, bagre, sacamos de todo ya. Sacamos de todo y vamos a seguir porque nos queda tiempo todavía, vamos a probar la carpa, eso no se olvida todavía, ahora con el calorcito vamos a tirar más, así que vamos a ver, aparte el río está planchadísimo, está hermoso, no hace frío, está lindo, vamos a ver qué pasa.